Solo mío, aquí con nuestra voluntaria. Lo tenemos suelto aquí en el parking, pero él prefiere los mimitos y besitos de nuestra joven voluntaria a correr. A ver, pero bueno. Vamos, solo mío. Vamos. Venga. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Es muy buen perro. Es cariñoso. Es guapo. Es joven. Le encanta estar con la gente. Solo mío.